... Ahora te lo cuento, Merche Doctor Antonio, por fin ¿Te ha ido a la boca? ¿Qué? ¿Qué pedazo de gólido? ¿Cuándo te ha costado? Mirá de precio, tiene unos plazos que ni se lo da ¿Te lo has comprado? Todavía no, Merche, todavía no ¿Por qué? ¿Qué coche? ¿Te lo has puesto? No sé ¿Qué te vale llegar, chico? Qué niña, qué confort No sé si venderé mío en comprarme uno con vos ¿Qué pasa? Voy a vivir dos días No te preocupes, a mí también me gusta mucho, decidé Lo que pasa es que... ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué has hecho con el otro? El otro está en el concesionario del señor, Merche Si os cuento el traje, me lo quiero hasta mañana y lo contestar Pero todavía no tomamos la decisión Espero mañana no te viva, ¿eh? Tengo que consultar primero con mi señora Pero si habíamos dicho que no ¿Eh? Es que no te acuerdas No te preocupes, Merche ¿Hallá? No, no hay algo ¿Dónde vas? Que me tengo que ir ¿A dónde? Me había llamado don Sobellano y me ha dicho que quiera ir conmigo sobre Carlos Mira, ahí está Carlos, ¿qué has hecho ahora? ¿Qué? No, 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 no ¿Bien? Ven aquí, bajadito Ven aquí, bajadito Gracias.